hoy vamos a hacer pestiño que todavía a la altura que estamos no lo había hecho pero bueno lo vamos hacia ahora lo que hacemos es la siguiente el aceite lo tenemos que infusionar con todo esto que tenemos aquí que sería anillo estrellado algunos clavos canela y pieles de cítrico como se infusiona o bien calentando el aceite y luego de y luego poniendo lo que son los cítricos aquí y dejándolo reposar o de con el aceite fría frío perdón habría que habría que meterle todo estas cosas y dejarlo unas 24 horas para que tomara el sabor yo lo que lo voy a hacer es de esta manera luego después lógicamente esto hay que colar no se queda no se queda aquí y ya después tenemos la harina tenemos sumo de sumo de naranja tenemos vino blanco tipo montilla o moriles hay que echarle a mí o mata la uva tengo aquí lo que es en las 10 en grano veis tengo todo esto también hay que echarle ralladura de un limón canela molida y clavo molido y ya con eso vamos a hacer nuestro nuestra masa qué es lo que puede ocurrir que haya personas que no quieran utilizar alcohol pues entonces la cantidad de vino de vino que tenga lo sumamos al sumo de naranja y se puede hacer todo de sumo de naranja yo he tenido alumnos que no han querido usar el vino y entonces por ejemplo son 25 mililitros de naranja y 100 de vino posecha 125 mililitros de naranja en esta receta vale si lo queréis multiplicar por más pues entonces porque hagáis más esto tiene 250 de harina pues entonces habría que hacer una regla de tres para saber qué cantidad de líquido echa eso es muy importante vale el líquido siempre se puede sustituir pero tenemos que tener en la misma cantidad de líquido porque si no nos sale bien la masa así que nada ahora voy a voy a echar todo aquí se echa todo junto no hay ningún problema y lo amasó y cuando tenga una masa bastante fina y que se pueda manejar pues ya os lo enseño voy a hacerlo con vosotros para que lo veáis le echado una cuchara de este tipo entera de mata la uva se lo he agregado voy a echarle lo que es la ralladura de limón siempre con el limón muy limpio vale y nunca llegamos intentamos no llegar a lo blanco para que no nos amargue eso es muy importante aquí los sabores son opcionales somos nosotros los que le damos sabor que queremos vale entonces si no queréis echarle canela pues no se le echa que no queréis echarle clavo pues no se le echa que no queréis echarle mata la uva pues tampoco se le echa ya eso soy vosotros lo que tenéis que decidir pero si es verdad que estos son los que yo lo voy a echar precisamente son casi los originales de esta receta de pestiño puede que alguien no le eche incienso y le digo incienso porque el clavo lo iba a decir ahora cuando está cocinado recuerda mucho al incienso mirar veis lo dejo lo blanco lo dejo todo aquí y lo único que echado ha sido la ralladura del limón que la aprovecho toda porque esto es una esencia fantástica cítrico vale así que nada aquí lo tengo y ahora me queda echarle el clavo que el clavo molido da muchísimo sabor entonces le voy a echar pero muy poquito vale muy poco esta cantidad solamente nada más diréis que es poco pero no no es poco es mucho porque luego después tiene un sabor súper súper fuerte y de canela si le voy a echar una una cuchara entera esta cuchara que yo estoy echando tiene unos 15 gramos veis entera así que ya tengo en especie vamos a vamos a ver lo que echado en especie echado mata la uva clavo canela y ralladura de limón ahora lo que voy a echarle es el zumo que yo le voy a echar los 25 mililitros de zumo y los 100 mililitros de vino y luego tengo que colar el aceite que también es infusionado con todas estas especias siempre si veis llevan y que en este caso sería a mí esto es una estrella de anís que le da mucho sabor los cítricos y la canela en rama que porque podéis sustituir el líquido también en otras regiones se hace con en vez de con vino con anís que lo que es el tema de la semana santa pues también tiene mucho anís por medio entonces esta es una receta muy andaluza con este vino que incluso las torrijas se hacían con él pero bueno eso y vosotros los que tenéis que ver con qué queréis hacerlo que es lo que os gusta más yo os voy a dar esta receta y ya vosotros podéis ir y ahora ya es amasada y amasada y amasada tenemos ya los ingredientes secos ahora vamos a empezar con los ingredientes húmedos que sería el zumo el vino el vino y el aceite por supuesto todo está misa hoy perdón también son la harina si la de tamizado eso sí de todas maneras o bien en la receta como la pongo también sería el lo que lo que lo que lo que o sea en este caso colado sale que me queda un poquito ahí sin saber qué decir a veces pasa verdad que no sabe una vez dónde está en las seis el aroma que ha desprendido este aceite es fabuloso así que nada aquí ya lo tenemos y ahora ya sería batir lo podemos hacer a mano o lo podemos hacer con una máquina yo lo voy a hacer con la máquina así que para no hacer tanto ruido ahora os enseño cómo queda la masa aquí tenemos ya la masa como no me salía bien le he echado un poquito de o sea una cucharada de harina más tamizada y ya tengo la masa como yo quiero así que la pueda manejar veis tiene que ser una masa que vosotros ya no se pega a ningún lado y que podáis manejarla estupendamente entonces ahora la podéis amasar en una en la encimera o si queréis aquí y ya dejarla reposado no hay que dejarlo reposado un poquito antes de formar lo los lo que es la forma de pestiño ahora yo cuando vaya a formarlo muchas veces lo que hago es que me pongo en la mano un poquito de aceite y ya la masa no se me pega y hago el pestiño y ya directamente a freír ahí veis esta masa que es una masa que bueno que es un poquito pegajosa pero es perfecta no se pega no se no se pega a ningún lado vale ya lo tenemos aquí y nada a seguir bueno pues aquí tengo la masa de los pestiños como he dicho ya ha reposado un poquito ya ha hecho aquí uno entonces esto tiene que quedar muy fino porque si no queda fino engordan sin haberle echado ni siquiera ni levadura ni bicarbonato vale entonces ahora sería le damos le damos aquí una una vueltecita y aquí sobre sí mismo otra vez y ya quedaría hecho lo que es el pestiño ahora mismo tiene tiene una mala forma pero cuando se fría pues estará mejor éste quizás me ha salido muy grande pues nada con una bolita más pequeña esta masa ya os he dicho que es muy pegajosa pueden ser los pestiños grandes los pestiños pequeños aquí de tal manera no va a salir ninguno igual porque son caseros y es lo que pasa que cuando son caseros no no salen casi ninguno de la misma manera veis si os queréis ayuda de algo para también se le puede echar un poquito de harina y quedaría así veis se puede hacer en la mano que muchas muchas personas mayores yo la he visto que se lo hacen en la mano entonces en la mano sería le dais la forma pero en la mano mí lo que no me gusta tanto es porque me queda más grueso y no me gusta y para acá y para acá pero me queda más gordo lo que es él el pestiño en sí no queda tan fino y esto tiene que quedar finito para que luego después esté crujiente y ya luego vamos a freírlo vamos a vamos a hacer unos poquitos ahora cuando la masa está bastante pegajosa pero no queremos echarle más harina porque sabemos que es suficiente pues entonces yo lo que hago es lo siguiente pongo aquí en la encimera o tabla donde lo estoy haciendo un un poquito de harina pero veis que lo casi nada es simplemente para que yo pueda poner aquí la masa y veis la puedo despegar sin ningún problema de la otra manera por ejemplo si no tengo la masa la harina lo que me hace es que lo veis y me cuesta trabajo tengo que hacer así y no me sale lo que es él el pestiño entonces de esta manera pues ya puedo hacerlo veis voy este me va a salir muy grande así que éste le voy a quitar un poquito y voy de nuevo a porque bueno podéis ser los pestiños como queráis de grande pero a mí me gustan chiquititos porque después crece es que crece y ahora aquí y aquí y ya tenéis el pestiño formado veis creo que lo estáis viendo bien eso es vamos a hacer otro con este poca harina que tengo aquí nomás que lo veis bien os lo podéis poner la mano ahora ya extendido y con un dedo aquí y el otro aquí podéis pegar mejor lo que es el el pestiño estos son manualidades algunos saldrán mejor y otro pero por ejemplo aquí este no está muy bien hecho pero bueno seguí así y a medida que vaya y haciendo pues vaya a ver que están mejor vamos a hacer la forma de los pestiños de otra manera si queréis hacerlo más fino porque en verdad los pestiños hay que hacerlo muy fino le he puesto la harina por aquí para que no se pegue tanto vale pero con poca cantidad veis que no tengo mucha y ahora hacemos un círculo como lo hacemos mejor pues si tenéis un molde yo tengo estos moldes le propongo aquí si no pues nada seis un redondel y punto y ahora ya esto me lo pongo entre los dedos veis y hago que se quede bien lo que pasa que bueno a veces cuesta trabajo pero bueno aquí lo tengo ya y me queda formado y así lo vamos haciendo mucho más fino para que el pestiño no quede tan tiene que quedar más bien crujiente en la manera de que todo el mundo dice que queda que queda el pestiño si lo hacemos muy gordo aunque yo he visto algunos pestiños que quedan bastante gruesos y bueno quedaría sería otra textura de sabor igual pero si os gusta porque estáis acostumbrado a comerlo de esa manera pues ya sabéis lo hacéis como en la otra es la otra versión que he hecho antes pero me gusta dar o todas las versiones posibles para que veáis el resultado aquí y me pongo el dedo vale si tenéis las manos con aceite quizás sea hasta mejor para que podáis sacarlo bien y quedaría así vale voy a ir echando ya tengo que unos pocos y esto algunas veces se nos puede abrir por aquí por el centro vale por aquí pero no pasa nada vamos que son gajes del oficio lo he hecho de poco en poco para poder tener bien lo que es el tema de controlar la fritura tiene que quedar de esta manera veis así doradito porque después con la miel se van a poner más negro normalmente aquí en andalucía yo siempre lo he visto con miel se hace una un jarabe de miel y azúcar y se y se meten dentro y como las torrillas y así es como lo vamos a hacer siempre en papel absorbente que no tengáis problemas o sea que no tenga el problema de que se nos quede aceitoso y ahora mismo esto está como parece un hojaldre así veis tiene que quedar no muy oscuro el aceite que echaba es el de girasol casi siempre frío lo que es este el tema este de de tanta fritura en aceite de girasol primero por la economía y segundo porque verdaderamente me aguanta más y se ensucia menos puede ser que no sea que aguante más la calor pero que si es verdad que ensucia menos entonces como se me dura más para poder seguir friendo pues lo hago de esta manera así que nada estos son los últimos y ahora ya espera que se enfríe y se pueden meter en miel ya os lo explico cuando tenga hecha esta parte voy a seguir con los pestiños aquí tengo ya la miel preparada siempre lo hago igual de la misma manera ya lo veréis en la receta en la original lleva muchísima azúcar yo le he hecho menos cantidad de azúcar y aquí tengo mi pestiño que hice que hemos hecho anteriormente y ahora lo que voy a hacer que con un caso voy a rociarlo de miel vale esto lleva muchísima miel de esta manera como como se hace no tiene otra solución y ahí lo dejamos reposar que tenga que tenga esa miel en su cuerpo y que lo vaya absorbiendo y entonces pues luego pues estarán listos ya para degustar esta deliciosa este delicioso postre de semana santa y así no tiene que comprarlo en ningún lado que ya sabéis que lleva más azúcar de la cuenta las mieles no son buenas yo que he usado una miel que bueno que te dé un poquito de garantía y veis el aspecto el brillito que coge os voy a enseñar uno son chiquititos lo podría ser más grande veis el brillito y este igual este es un poquito más grande ninguno son iguales eso es lo bueno de las cosas caseras que nada no sale igual pero está muchísimo más buena que la que compramos seguro y por lo menos más sana nada espero que pasen unas buenas vacaciones comiendo estos dulces caseros estos son los pestiños tamaño bocaditos y si queréis alguno le podéis echar sésamo veis por encima y tendría el sabor también de del sésamo todo muy nuestro hay que tener en cuenta que estos son postres árabes donde la miel incluso hay algunos pestiños que son de almendras y y todas las especias que hemos echado el ajonjolí el anís y todas estas cosas son típicos de ellos así que por eso tenemos está estas creaciones y si os dais cuenta pues ninguno son iguales además a mí me pasa que por ejemplo este pues está peor hecho veis pero bueno el bocado es el mismo vale casi todos tienen la forma está de sobre hay algunas personas que lo hacen como un rulito también pero bueno a mí me gusta así y es como lo hago y veis también aquí con el sésamo muy bonito de la mira que quedó redito esto lo hace también la miel vale venga pues espero que os guste y que la receta os vaya bien ya sabéis muy fino muy fina